Si vives en Ciudad Juárez, seguramente has visto la cara de Juan Gabriel plasmada en un enorme mural en un edificio de la avenida Juárez, donde algunos dicen que comienza la patria. Hey, ¿qué pasó banda? Estamos en Ciudad Juárez, otra vez aquí en la avenida Juárez, estamos grabando uno de los videos que más habíamos querido grabar aquí en este canal, un video relacionado a la vida de Juan Gabriel aquí en la frontera, así que acompáñenme a esta siguiente historia y acompáñenme a este nuevo video. La obra fue creación de Arturo Damasco, pintor y muralista fronterizo, quien tuvo mucha comunicación con el divo de la frontera y fue el mismo Juan Gabriel quien escogió la frase para el mural que vino personalmente a inaugurar. En la descripción de este video te dejaré el link cuando grabamos con Damasco la remodelación del mural hace ya más de un año. A ver, y en toda la avenida Juárez nos vamos a encontrar con cosas relacionadas a Juan Gabriel, miren por ejemplo aquí tenemos este mural para que la gente venga y se tome un selfie con él. Ya estamos aquí donde era antes el bar en Noa Noa, digamos que este lugar se inmortalizó por la canción tan famosa de Juan Gabriel. El lugar se quemó ya hace muchos años y pasó a ser solamente un estacionamiento, el lugar cambió de dueño, lo compró el dueño del anzuelo. Todo esto de aquí, eso antes no estaba, ahora que se convirtió en estacionamiento lo están utilizando como la cocina del lugar. Y en esto fue lo que terminó uno de los lugares más famosos de toda la avenida Juárez. Estamos con José Luis Hernández Caudillo, miembro y fundador del grupo Juárez de Ayer, un grupo dedicado a conservar toda la historia de nuestra ciudad en fotografías, en historias, en leyendas y en todo lo que se imaginen. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues bien, bien, aquí otra vez. Bienvenido de nuevo al canal. A mí me encanta platicar de la historia porque lo que más me interesa es que no se pierda porque si se pierde se va a olvidar. Y tenemos la oportunidad de dejar ese legado, de que la gente conozca lo que ha pasado en nuestra ciudad. Platíquenos así, por encimito nada más, quién es Tijuana en la vida del divo de Ciudad Juárez. Bueno, Tijuana, el nombre verdadero es Miguel Guzmán. Él fue compañero de correrías de, en aquel tiempo, Alberto Aguilera. Se conocen aquí en el centro porque pues andan vagando. Los dos habían estado en el tribunal para menores, pero desgraciadamente en el tribunal jamás tuvieron una amistad. Ni se habían visto. En la compañía de varias personas que son de clubes de fans de toda la República Mexicana. Por ejemplo, usted nos comentaba que es de Ciudad de México, ¿verdad? De la Ciudad de México, Guadalupe Vichis Reséndiz del Club Amor Eterno. Oye, ¿y vinieron toda la semana a las actividades que se hicieron aquí en la ciudad? A partir del miércoles. ¿Y qué tal le parecieron todo lo que hubo en las calles de aquí de Ciudad Juárez? La verdad fue algo muy bueno, muy espectacular. A mí se me hizo muy espectacular porque pues en ninguna parte se realizan estos tipos de homenajes así. A partir de toda la República de distintos clubes a una exposición que se hizo ahí en la casa de la 16 de septiembre de una temática para que conozcan a Juan Gabriel. Esta vez fue de sus discos y cosas que traemos de él para que contarles también anécdotas al público para que conozcan lo que nosotros, la convivencia que tuvimos con él. La casa del Alerdo es muy importante para la vida de la mamá de Alberto Aguilera, pues en esa misma casa trabajó en el servicio de limpieza, casa que terminaría siendo suya años más tarde. Nomás tenían una aldaba como seguridad. ¿Y un resorte? Y el resorte, ahí se ponía una aldaba. Llegaban y decían, no, está la aldaba puesta. No hay nadie. Buenas tardes, perdón la intromisión. No, no, perdón. ¿Usted sabe cómo están construidas estos muros? Si todavía son de adobe. Sí, son de adobe todavía. ¿Son de adobe? Mi suegra tiene aquí 54 años. Ella trabajó aquí en El Morano. Y dice que ella le daba, que ella y su compañera de trabajo le daban chance de que se quedara aquí. Llegaba con un cartoncito y se acostaba ahí en un lado porque el jefe no lo quería. Aquí donde está la llave había una pila. Aquí fue el lugar donde Meche lo encuentra por primera vez y lo saluda. Estaba lavando ropa, Juan Gabriel. Estaba lavando ropa. Y luego entra Meche y lo saluda. Buenos días, buenos días. Entra ya. Eso fue todo lo que hablaba. Venimos llegando a la plaza Juan Gabriel. Está a un lado del gimnasio Neri Santos, aquí ubicado también en la zona centro de la ciudad. A ver, no sé si se vea bien el rostro. No se parece mucho. Digamos que lo trataron de representar en los años que él estuvo aquí en la frontera. Porque se ve muy joven en esta escultura. Y aquí pues es para que te vengas a leer, a tomar el cafecito, a platicar con la pareja, con el amigo, con la mamá, con el papá. Para venir a pasar la mañana o la tarde, mire. Incluso no sé si en las noches aquí se pongan carritos de vendedores, ambulantes y todo ese tipo de cosas. Pero la verdad sí está muy cómodo. Son espacios que realmente la gente de aquí de Juárez no aprovechamos en su totalidad. Porque creemos que aquí en la ciudad no hay nada que hacer. Pero lo que pasa es que no conocemos los lugares de interés que tenemos nuevos aquí en la ciudad. Miren, acá hay un caballo con un pony. Lo que quiero que vean es todos los rayones que hay. Creo que no podemos ver nada que no sea nuestro. Porque lo queremos destruir. Esta es su amiga, Meche Álvarez. Mercedes Álvarez, mejor conocida como Meche. La entrañable amiga de Juan Gabriel en sus inicios. Cuando éste decide iniciar su vida en la música. Aunque como lo menciona en su libro, no soy Meche la de Juan Gabriel. La pobreza nos unió y la fama nos separó. Meche se desempeñaba como host en el mítico Noah Noah. Más en específico en el área de guardarropa. Justo en la puerta en ese lugar, llega un día un joven llamado en ese entonces Adán Luna. Quien ya conocía a Meche. Éste le pide la oportunidad de cantar. Y fue un poco complicado al inicio, ya que era menor de edad. Al fin los músicos que estaban en el Noah Noah, aceptaron al joven. Y la historia, pues todos ya la conocemos. Para ver si entendí bien la cronología de cómo pasó la vida de Juan Gabriel aquí. Ella entró porque venía a visitar a una amiga. Probablemente haya sido en esas habitaciones de allá. Ok, entonces Meche estaba nada más de visita en esta vecindad. Aquí se topa Juan Gabriel y entablan la amistad. Y empieza la relación de amistad. La ve ahí en el Noah Noah, en la puerta. Aquí trabaja así. Ella trabaja en el guardarropa. Entonces ya Juan Gabriel, pues anduvieron ahí dando la vuelta en varios lugares. Y rentan aquí este cuartito. ¿Qué edad tenía ya Alberto Juan Gabriel cuando renta el cuarto aquí con Tijuana? Él se va a México y graba en el 71 ya su primer disco. Quiere decir que él se fuga del tribunal aproximadamente en el 63-64. Entonces aquí han de haber rentado cuando Juan Gabriel le ha de haber tenido 18 años. Tres años después de que conoce a Meche. De que conoce a Meche. Si te llevo a conocer los lugares donde vivimos, dice, vivimos en todo el centro. Dice, porque llegamos y pagamos el primer mes. Y el segundo ya no había dinero, pues nos teníamos que salir. Cuenta la leyenda que un día caminando por la calle 16 de septiembre, al pasar al lado de esta casa, la mamá se pregunta, ¿cuándo podremos tener una casa como esta? Aquí el joven Alberto Aguilera le prometería a su mamá que algún día tendrían una casa similar. Lo que la mamá no sabía es que Juanga terminaría comprando precisamente esa casa. A ver, y como dato particular, aquí en la casa de Juan Gabriel, 24-7, todo el día, todos los días, día y noche, está la música del Divo de Juárez. Esto fue así por petición también de los familiares. Se quería hacer honor día y noche al Divo de nuestra ciudad. Esto les guste o no a las personas que pasan por aquí o a los mismos trabajadores de la casa, todo el día hay música de Juanga. Este lugar, además de convertirse en un gran atractivo turístico de la ciudad, se convirtió en uno de los mejores spots para fotografías de toda la ciudad. No solamente para los turistas que vienen a visitarnos, sino también para todas las quinceañeras y todas las personas que se van a casar. Esta es la estatua que hicieron en honor a Alberto Aguilera, 1950-2016. Cuando él fallece, todo el cuadro donde estaba galardonada sus manos, se lo trajeron aquí para rendirle honor en su misma casa. Todo esto a petición de los familiares del Divo de Juárez. Y ahora, justo al lado de la casa del Divo, está el Paseo de Juan Gabriel, ubicado en la calle Colombia, esquina con 16 de septiembre. El paseo cuenta con un kiosco y decoración alusiva al Divo de la Frontera, con una estatua que los fronterizos y los visitantes utilizan para tomarse la foto del recuerdo. También hay dos restaurantes que puedes disfrutar y si tienes suerte, podrás ver el auto famosísimo del Divo de la Frontera. Y Tijuana acompaña muchas veces a Juan Gabriel a México a ofrecer todas las canciones que él tenía escritas. Y decían para aquella época, estamos hablando de los 70, 71 y un adelante, de que esa música no era comercial, que eran vivencias que él había tenido y que era música muy romántica, pero que esa no era la música de actualidad. Entonces, por eso no le querían dejar grabar. Ahorita estamos aquí en lo que fue su casa durante algún tiempo. ¿Y qué será? ¿Es un cuarto, un cuadro? ¿Cuatro por cuatro? ¿Es un cuadro de cuatro por cuatro? ¿La verdad cabe qué será? ¿Una cama individual? ¿Tal vez una cómoda? Y eso es todo. Un día le pregunté a Tijuana, oye, quiero que me digas qué había en esa habitación para poder recrear, quiero rescatar el cuartito. Dice, mira, no van a batallar. Tenemos un colchón todo viejo. Dice, se le salían los resortes. Dice, nos acostamos y salían los resortes. Pero era todo lo que teníamos. O sea, ellos nada más aquí tenían un colchón. Un colchón, era todo lo que había. ¿Con eso empezó? Pues era, nada más lo utilizaban para venir a dormir. Entonces dormían, se levantaban muy temprano. Pues ir a ver dónde conseguían algo de comer. Y luego ya se iba Juan Gabriel a cantar ahí a los lugares. Y era todo lo que hacían. Entonces venían a dormir aquí. Entonces necesitaban muchas cosas. Lo que estamos viendo ahí es el guardarropa. ¿En qué? Mira, ahí era el guardarropa. Que, pues, yo creo que dos, tres camisas y dos pantalones. Nada más tenía, ¿no? Era lo único que había. Tijuana me comenta, dice, es que un día estaba ahí en el Chapala y llegó. Y ándale, dame la camisa porque ya voy a ir a cantar al Malibú. ¿Y se la tuvo que quitar? No, le dijo, no, no te la doy. Agarra otra. No, es que quiero esa para presentarme. No, no te la doy. Y después se regresó y se puso otra. Y ya llegó y me dijo, bueno, me puse otra camisa, pero quiero que vayas por mí al Malibú cuando deje de cantar. Bueno. Entonces iba y lo esperaba. Y se le pagaban 10 dólares por noche. Nos venimos en el taxi. El taxi cobraba 5 dólares. Nos quedaban 5 dólares para comer. Ya, se acabó el dinero. Se acabó el dinero. No tengo dinero. Ya venimos llegando al restaurante Costumbre. Está ubicado aquí en el Paseo de Juanga. Estamos esperando a que anochezca para que sea la presentación de Aida Cuevas. Es una excelente opción si vas de visita a la Casa de la 16. Lo primero es que te reciben con un taco de frijoles que está riquísimo, con una tortilla de maíz azul. Sin dejar de mencionar lo bonito que es comer frente a la Casa del Compositor Mexicano. Este lugar lo recomiendo para ir de tarde noche, ya que el sol vaya bajando. Nos acaban de traer una bebida preparada con mezcal y clamato y creo que un toque también de naranja. Vamos a probarla a ver qué tan fuerte está. Pero miren, la presentación está bien cool. Acércate un poquito para que veas la presentación. Viene con un limoncito y aquí como con un maíz de este tamaño, vean. Se lo va a sacar. Está bien rico esto, eh. Tienen que probarlo. A ver, ya nos trajeron la comida que pedimos. Pedimos unos tacos de picaña. Un taco de pork belly. Y por acá pedimos una chancleta de pork belly. Y otro taco de camarón estilo encenada. La verdad, la presentación de la comida está muy, muy fregona. La semana de Juan Gabriel en las calles de Ciudad Juárez en el año del 2022 nos dejó una grata experiencia. No solo a mí y a los demás fronterizos que disfrutaron de los días de fiesta, también a todos los visitantes que llegaron de todas partes del país para ser partícipes de un homenaje lleno de música, fiesta y baile. Y por supuesto, con el gran cierre de la semana con la cantante Aida Cuevas, quien fuera amiga cercana del divo de Juárez. Miren, en esta fotografía Juan Gabriel está montado en el carro que está justamente en el patio de atrás de esta casa. Y la gente le ha estado trayendo ofrendas, dibujos, flores, de todo tipo de detalles aquí en el altar donde están postradas las manos que puso en la avenida Juárez. Y miren, justo detrás de mí está la ventana donde estaba la habitación del divo de Juárez. De hecho, pusieron una silueta para asemejar como si él se estuviera asomando por la ventana de su habitación. Qué bueno, mi amor. Te mando un beso. Dios te bendiga. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, aunque no quieras este amor que yo te ofrezco. Arriba Juárez, arriba Juan Gabriel. Arriba Juárez, arriba Juan Gabriel. Muchas gracias por haber visto este video. Compártelo con todos tus amigos para que más personas se enteren de las cosas fascinantes y de los artistas que han puesto en alto el nombre de Ciudad Juárez. La segunda parte de este video saldrá pronto, así que estén atentos en mis redes sociales. Nos vemos en la próxima. Banda, y déjenme les presento a mi compañero de esta tarde. Rafa, ¿qué tal, carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Alex? Un placer haber compartido con ustedes un poquito de la historia tan interesante de nuestra ciudad, nuestra vida frontera, que nos enorgullece presentarles cada vez un poquito más y que más gente se entere y se haga partícipe de esto. La verdad, un placer colaborar con ustedes. Ahí, este, el Uber más famoso de Juárez me pueden buscar en TikTok. Sabemos que hay gente que también se encarga de echarnos tierra. Ya sé, en Juárez no todo es malo, ¿eh? No todo es malo.